Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Bueno, pues ya tenemos el dato de empleo, un dato de empleo que ha sorprendido a todo el mundo y el mercado está reaccionando de una forma muy extraña. El dato de creación de empleo ha quedado en tan solo 12.000 empleos. Repito, tan solo 12.000 empleos, no me he comido un cero, es eso lo que ha salido, 12.000. Cuando se esperaban, como saben, unos 100.000 aproximadamente. Pero es que no solo es eso, sino que, como saben, ya dijimos que el dato del mes pasado era falso, está siempre sergado al alza y luego lo rebajan tranquilamente por la puerta de atrás, como que aquí no dice nada. Bueno, pues se ha rebajado el dato de los dos últimos meses en 112.000. O sea, dato horrible este mes, 12.000 en lugar de 100.000, y de los dos meses anteriores se ha rebajado en 112.000. El paro ha quedado en 4,1%, que era justo lo esperado, pero ha sido de puro milagro, porque si nos fijamos en la cifra sin redondear, en realidad el dato ha sido de 4,145. Hubiera bastado 0,005 más y habrían redondeado hacia arriba a 4,2 y habría quedado peor de lo esperado. O sea, que ha sido por auténtico milagro. Y por si faltaba algo para rematar este pésimo dato, que sorprendentemente las bolsas se lo toman con tranquilidad, para rematar este pésimo dato, pues el dato de ingresos por hora de los trabajadores que ha quedado por encima de lo esperado, 0,4%, por lo tanto, dando una cifra por encima del 0,3% esperado. Así que tensiones inflacionistas y un crecimiento que está bajo sospecha total. Automáticamente el departamento de trabajo ha lanzado un comunicado diciendo que en las cifras ha influido distorsionándolas el tema de los huracanes. Pero esto ya se sabía cuando se hizo la previsión de 100.000 que estaban los huracanes, que estaban las huelgas y por eso se había dado una previsión bastante baja. Claro, ahora es fácil decir, bueno, sí, pero lo que pasa es que el mercado está pensando que como se trata de una distorsión de los huracanes, la rebaja que han hecho de los dos meses anteriores de 112.000 no tiene nada que ver con los huracanes. Vaya esto por delante. Pero no es así, porque esta mañana nos decía JP Morgan lo siguiente. Aquí lo tienen en el tuit que he puesto. Por debajo de 20.000, como así ha sucedido, temor de recesión y venta significativa en acciones. Probabilidad del 5% tan solo, o sea que gran sorpresa, y ellos esperaban una caída del 0,75% hasta el 1,5% de bajada. Luego de previsto nada. Y aquí ya se sabía que estaba el tema de los huracanes y el tema de todo. Por lo tanto, este es un dato muy malo para los mercados a priori, pero los mercados hacen lo que quieren y de momento se lo están tomando como si nada. Y sigue valiendo la influencia de los buenos resultados de AMD, de los buenos resultados, perdón, de AMD de Intel, su gran rival por cierto, de los buenos resultados de Amazon y de los no tan buenos resultados de Apple, pero que de momento tampoco baja una cosa terrible. Veremos si se hace alguna segunda lectura más realista de este dato, o si sorprendentemente, como está sucediendo ahora, pues se le deja el tema a los huracanes y no se le hace caso. Pero es un dato bastante demoledor que hace ver que la economía no está tan bien, como se decía, ni mucho menos, y encima con unas gotitas de tintes inflacionistas. Inflacionistas.